Error que cometemos al usar el verbo EXPLAIN en inglés. En español podemos decir cosas como EXPLÍCAME ESTO o LE EXPLIQUÉ EL PROBLEMA sin usar ninguna preposición, pero en inglés siempre vamos a necesitar la preposición TO. En realidad en español también vamos a usar la preposición A cuando añadimos a QUIÉN, aparte de los pronombres ME, NOS, TE, OS, LE, LES como EXPLÍCALE EL PROBLEMA a tu hijo. Esto es lo que vamos a hacer siempre en inglés. EXPLÍCAME THE PROBLEMA TO YOUR SON Nunca podemos decir EXPLÍCAME YOUR SON THE PROBLEMA o EXPLÍCAME THE PROBLEMA TO YOUR SON Normalmente vamos a seguir la estructura EXPLÍCAME SOMETHING TO SOMEONE Vemos unos ejemplos y luego te explico un caso en el que cambiamos el orden. ¿Puedes explicarme el ejercicio? CAN YOU EXPLÍCAME THE EXERCISE TO ME? CAN YOU EXPLÍCAME THE EXERCISE TO ME? No le quiero explicar nada a Sam. I DON'T WANT TO EXPLÍCAME ANYTHING TO SAM. I DON'T WANT TO EXPLÍCAME ANYTHING TO SAM. Ahora bien, si tenemos que usar varias palabras para describir lo que hay que explicar entonces cambiamos el orden y decimos EXPLÍCAME TO SOMEONE SOMETHING. Pero recuerda, siempre se usa la preposición TO. EXPLÍCAME POR QUÉ NO FUNCIONÓ. EXPLÍCAME TO ME WHY IT DIDN'T WORK. EXPLÍCAME TO ME WHY IT DIDN'T WORK. ¿NOS PODRIAS EXPLICAR COMO PODERÍAMOS CAMBIARLO? COULD YOU EXPLIEN TO US HOW WE COULD CHANGE IT? COULD YOU EXPLIEN TO US HOW WE COULD CHANGE IT? QUIERO QUE LE EXPLIQUES A ELLE EL EJERCICIO QUE NO ENTENDÍA. I WANT YOU TO EXPLIEN TO HIM THE EXERCISE HE DIDN'T UNDERSTAND. I WANT YOU TO EXPLIEN TO HIM THE EXERCISE HE DIDN'T UNDERSTAND. Fíjate que si lo acorto digo I WANT YOU TO EXPLIEN TO HIM THE EXERCISE HE DIDN'T UNDERSTAND. Aunque también es gramaticalmente correcto decir I WANT YOU TO EXPLIEN TO HIM THE EXERCISE. Pero es mejor cambiar el orden. Ahora te toca practicar a ti. Déjame en los comentarios cómo dirías Necesito que me expliques por qué tenemos que hacer esto. Y ¿puedes explicarle esto a Mel y Tom? Y si quieres corregir más errores que solemos cometer, pásate por este otro vídeo donde explico 50 errores comunes en inglés. Yo me despido. Soy Daniel Marrón, filólogo inglés. Esto es Anodel Aprende Inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.